Estamos muy contentos aquí en la casa de Armando, de 3, 4 años, 3, 4 años, entonces va a ser su deduco, es que se me contagia, se me contagia los gringos, y va a ser su debut musical aquí, chuche, debut y despedida, muchas gracias, le faltan horas al día, para decirlo queriendo, Apenas fue el primer día, y ahora se está amaneciendo, solo se nada más sabe, que es lo que está sucediendo, Es falta sangre en las nenas, pa' aguantar lo que he sentido, Y más hoyos en la tierra, para la hora de morir, donde enterrar tanta muerte, de eso que hoy tanto vivimos, Bésame, sí, despacito, y alarguemos el destino, pues tan bonito, ¿Cómo no aprendo español? Tiene la gente a bendirla, el que pone el rostro, De vino, De vino, De vino, De vino, ¡Viva la madre, eso es un éxito en español! Va a tener más de 785 mil 436 visitas, Mira, mi Diego sí se salen todas las canciones, Me estoy diciendo que se está equivocando en profesión, De que por qué se casó conmigo, Que era un artista, Eso ya no lo grabes, por favor.